Guatemala Luego que la federación nacional de fútbol guatemalteca no avaló la continuidad del comité de regularización impuesto por la FIFA Luego que la directiva de la federación guatemalteca fuera inhabilitada en medio del escándalo de corrupción conocido como FIFA Gate Y precisamente para conocer las reacciones de esta noticia en Guatemala tenemos vía Sky al secretario general administrativo de la federación de fútbol de Guatemala La FEDEFUT, el licenciado Juan Pablo Saucedo Bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos Buenos días Gustavo, muchísimas gracias por el espacio Fíjense, ¿cómo queda ahora el fútbol de Guatemala a nivel internacional por esta decisión de la FIFA que no puedes ya jugar partidos a nivel internacional? ¿Qué va a pasar entonces con el deporte, con el fútbol en Guatemala? Sí, pues prácticamente ahorita nos encontramos en una etapa de recesión justamente provocada por la suspensión Ahorita hemos perdido prácticamente seis encuentros internacionales en los cuales nuestras elecciones se vieron afectadas Y tenemos en riesgo cuatro competiciones internacionales más Ahorita pues con el tema de lo de la suspensión nosotros tenemos una prohibición de celebrar competiciones internacionales de fecha FIFA Así mismo tener relaciones deportivas con el resto de federaciones afiliadas a FIFA Esto pues viene a impactar gravemente el deporte nacional tanto en su desarrollo como en su proyección a futuro en los campeonatos de FIFA Fíjense que la FIFA está alegando que Guatemala no se ha adaptado a estatutos de la organización internacional Como por ejemplo la participación femenina en la directiva deportiva y otra serie de puntos ¿Qué pasa entonces en Guatemala en estos momentos que no está adaptándose a lo que pide la FIFA? Sí, exacto A raíz de esto, del acoplamiento de los estatutos para que entren en vigencia en Guatemala Se presentó un proyecto de modificación a la ley del deporte, el proyecto 51-11 A través del cual se está tratando de darle cabida a todas estas modificaciones de los estatutos de FIFA Que hoy por hoy chocan, hay conflicto de interpretación con la ley del deporte que rige en Guatemala Toda vez que haya algún choque, algún conflicto de interpretación de las normas En este momento debería prevalecer la ley del deporte Y lo que se está tratando de hacer es que exista una flexibilidad a través de esta propuesta de enmienda de la ley Para que los estatutos puedan ser aplicados y obviamente ser avalados por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Y que tomen oficialidad de acuerdo a lo que FIFA requiere Fíjense, ¿y cómo van esas discusiones en el Congreso para lograr entonces esta modificación de la ley? ¿Y por qué en principio debería entonces ser el Congreso el que modifique para que se puedan adaptar los estatutos de la FE de fútbol de Guatemala a los de la FIFA? Sí, claro, en efecto, muy acertada su observación Ahorita se realizó una consulta a la Corte de Constitucionalidad, que es el organismo máximo con respecto al tema constitucional en el país Sobre si la reforma 51.11 chocaba contra las disposiciones constitucionales La Corte emitió un criterio a través del cual enuncia que no existe un choque con el criterio de normativa constitucional en el país Por lo cual ahora regresa este anteproyecto al Congreso, a la Comisión de Deportes nombrada para el efecto Para que sea presentada al Pleno del Congreso Sin embargo, ahorita por el tema político en el que se encuentra el país con respecto a la modificación de la Constitución Han dejado prácticamente pendiente en agenda el punto del deporte Y pues estamos a la espera de que el Congreso, de que la Comisión Deportiva del Congreso presente esto ante el Pleno para su conocimiento Sin embargo, ya esos plazos, esos términos, esos procesos ya no corresponden a la Federación Ni a la Asamblea General del Fútbol, sino específicamente al Congreso conocerlos Si no tenemos conocimiento, en qué momento puedan ellos darle una respuesta a este tema ¿Y qué tipo de acciones estarían en estos momentos emitiendo o activando ustedes como federación Para que el Congreso reaccione y también los ayude un poco para evitar este problema que se tiene con el fútbol en su país? Sí, prácticamente acciones legales no podríamos tomar Pues ya ellos tienen su agenda programada Sin embargo, pues FIFA presentó un cronograma que debiese haberse seguido Con respecto a la implementación de los estatutos Y nosotros, tanto como federación o como país Debemos de observar esa estructura de tiempo Para lograr implementar en un futuro cercano los estatutos que FIFA nos requiere Entiéndase que en este momento que tenemos la limitante Que el Congreso pues es el que debe de presentar las propuestas al respecto Y nosotros estar a la espera del tiempo de ellos, ¿verdad? Tienen una agenda y pues prácticamente por los temas constitucionales que hoy estamos viviendo Nos vemos también afectados en el tema deportivo a raíz de eso ¿Qué perspectiva tienen ustedes? ¿Cuánto tiempo podría durar esta suspensión? Si siguen así en las cosas, también el futuro del fútbol en Guatemala Podría verse afectado, como decía en principio, actualmente Con la suspensión de estos encuentros ¿Cómo podría también afectarles el desempeño de los jugadores? No poderse enfrentar a selecciones a nivel internacional Claro, ese roce internacional es muy importante Para el desarrollo deportivo de nuestros jugadores La suspensión, como ustedes saben, no es una suspensión total Hay ciertos parámetros a través de los cuales se permite La participación de árbitros nombrados por FIFA en encuentros internacionales Y también el transfer de jugadores nacionales al extranjero y del extranjero para acá Con lo cual pues se tendría limitado roce En encuentros prácticamente en otros países de los jugadores nuestros que salgan para allá Pero si en definitiva la conformación de la selección Si se ve afectada por la falta de roce internacional En esos encuentros que mucha falta nos hacen ¿Y qué dicen los propios jugadores de esta ratificación de la suspensión? Si, pues los jugadores están muy preocupados Porque no tenemos esa opción a corto plazo, a mediano plazo Y estamos perdiendo competencias internacionales que realmente nos hacen falta Y que vienen a demeritarnos a nosotros en el ranking de FIFA Bueno, muchas gracias señor Juan Pablo Estamos a la orden, claro que sí Así es, vamos a estar también bien pendientes de la situación Y que en los próximos días, en las próximas horas Se resuelva este conflicto que mantiene suspendida La Federación de Fútbol de Guatemala de las fechas FIFA Amigos, con esta información vamos a una pausa También diciéndoles que otra de las elecciones Que se ha visto afectada a raíz de las últimas informaciones En el Congreso de la FIFA Que también recientemente ratificó la suspensión de Kuwai Porque ese país tampoco ha hecho los cambios en la ley del deporte Que contrarian los estatutos actuales de la FIFA Amigos, vamos a una pausa Y enseguida volvemos con más de C24 Noticias ¡Gracias!